A ver, decidme lo mucho que os gusta Coaching Golf. Me gusta Coaching Golf. A ver. Me gusta Coaching Golf. Te advierto que estos son tomas falsas, así que lo has hecho perfecto. Me gusta Coaching Golf. Vale. Octavio, con la clavija no hacemos nada, eh, sin clavija. Diago. Hola. Vale. Me gusta Coaching Golf.